Cuanto antes, mejor. Y el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, se sumó a los cuestionamientos a las encuestadoras. En exclusiva para Latina, denunció que una empresa, no dijo cuál, también intentó cobrarle. ¡Bravo! ¡Posible! 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 Como en su niñez, lustró zapatos. Luego se tomó selfies. Y se dio otro baño de popularidad durante una caravana que recorrió las calles del distrito de Jesús María. Pero en su recorrido hizo un alto para conversar con Latina y coincidió con la denuncia del candidato Alan García sobre las empresas que realizan encuestas. Pero básicamente usted, ahora en esta campaña, ¿alguna encuestadora le pidió dinero? Sí. ¿Por qué no quiere decir? Nos mandan una bomba a la casa hoy. Su cautela fue mayor cuando se le interrogó acerca de la renuncia de Anel Tausen como candidata al Congreso de Alianza para el Progreso. Mire, yo no voy a calificar las decisiones de los demás. Cada uno es dueño de sus palabras y prisionero de su silencio. Con quien no tuvo pelos en la lengua, fue con su ex ministro de Vivienda y ahora candidato al Congreso por peruanos por el cambio, Carlos Bruss. Nunca me va a arrancar usted una cosa peyorativa, una expresión peyorativa contra mis ex colaboradores, por más traicioneros que sean. Las declaraciones de Toledo se suman a la denuncia que formuló Alan García en contra de la empresa Datum, a cual acusó de pedirle 800 mil dólares en la campaña del 2006 para favorecerlo en los resultados. Datum amenazó con enjuiciarlo.